El Ejército de la Cámara Son muy pocos los que lo han visto y cuentan que en Cañada de Lobo en San Luis Potosí habita un hombre que deambula por las noches en ese lugar. Lo describen como un ser de edad avanzada, con una barba larga, pero lo más aterrador de todo es que dicen que no tiene ojos. Cuenta la leyenda que fue víctima de una maldición por parte de las brujas del lugar, quienes lo dejaron ciego. Lo que está viendo en su pantalla es el retrato hablado de este misterioso hombre, conocido como el ermitaño. El equipo de extra normal partió hacia la Cañada de Lobo y nuestros especialistas, Laura Rivas y el dragón, nos ayudarían a encontrarlo. Buenas noches. Buenas noches. Aunque vean un poquito aquí el sol, ya es tarde, son las 8 de la noche. Y estamos entrando a este lugar porque tú eres de los pocos que han logrado ver a este señor. Así es, dos veces he tenido el gusto de verlo. Es un señor ya de, se podría decir, casi 90 años, el cual está ciego y afirma que las brujas le quitaron la vista. Esta es una tierra de brujas, efectivamente. Hay agua, hay todos los elementos que se necesitan para hacer un aquelarre. Realmente el camino es súper sinuoso, es un camino muy difícil. Esto no es nada fácil, no es algo a lo que extra normal se haya enfrentado. Estamos a punto de iniciar con esta búsqueda del ermitaño aquí en Cañada de Lobo. Solicitamos la presencia de unidades policíacas porque nos dicen que sí está peligroso andar por aquí. Nos la vamos a aventar a pie, caminando. Las camionetas se van a quedar aquí, incluso la de la policía, porque ya no pueden pasar, porque el terreno está muy complicado. Primeramente Dios sí, y el chiste es llegar, a pesar de lo que sea, en contra de quien sea y como sea. No llevamos muchas cosas, llevamos nada más nuestras cámaras, lámparas, linternas, la mochila. Nuestras protecciones. Nuestras protecciones, y pues bueno, vamos a darle, muchachos. Este es el camino donde tú lo encontraste. Así es. Este camino te lleva hacia el ermitaño. Hacia donde están las cabañas, donde está el ermitaño. ¿Por qué lo buscaste? Porque sentí, bueno, tenía días soñando también. Una persona, un señor, que me hablaba ayer a él también, quiere comida, quiere... Ayuda. Ayuda, ayuda espiritual también, porque... Ya es muy grande. Sí, y las brujas lo molestan mucho, las energías negativas que hay en este lugar. Con cada paso que dábamos, nos adentrábamos más en ese territorio de brujas, en donde los altos acantilados que desembocaban a la presa, pusieron en riesgo al equipo. Ya nos estamos arriesgando de más, hay que subir estas piedras, de acá a este lado se encuentra la presa. ¿Escuchas el agua? Sí. ¿Qué es? Voy. Son las almas de los ahogados. Voy. ¡Ay, María Purísima! ¡Ay, güey! Aquí ve el agua, ve el agua. Ve cómo quedó ahí el agua que se movió. Algo se metió al agua, ¿eh? Llegamos a un punto en donde ya las rocas eran demasiado grandes, estaban de hecho sueltas, te agarrabas y se caían, y yo dije, ¿aquí qué vamos a hacer? Porque también traemos equipo pesado, las cámaras, este, iba Laura con sus accesorios, con su bola de cristal. El camino se complicó de tal forma que nuestra especialista ya no pudo pasar al otro lado de la presa, ya que aseguraba que las brujas habían hecho de las suyas para impedirle el paso. Estoy muy triste, muy consternada, muy cansada. Tengo la boca seca y tengo el alma rota porque no pude pasar. Yo ya no pude seguir. El camino... Ellas hicieron crecer el río para que nosotros no pudiéramos pasar. Yo, el dragón y el otro camarógrafo están pasando para ir a encontrar al ermitaño. Yo no puedo pasar. Físicamente no me considero apta. Voy a quedarme de este lado a cubrir al equipo, a hacer algunos cánticos, algunos rezos, a trabajar la paz, a llamar a mis elementales para que los protejan, porque la verdad todo el camino ha sido súper difícil, súper complicado. No nos dejan llegar a él. Entre más nos acercamos, más obstáculos hay. Me sentí que en ese momento me habían puesto una barrera. Me sentí muy frustrada porque yo tuve, viste, o sea, todo el equipo me vio, iba súper animosa, no me detuve por nada. Yo les decía, vámonos, tenemos que llegar antes que ellas, porque ellas iban a llegar a atacar al ermitaño. Yo lo sentía. Para todos los que están viendo, nada más les quiero decir que a veces las cosas se salen un poco de control, no están en nuestras manos, como esta situación, de que queríamos cruzar por esta presa que es muy peligrosa, que ya nos lo advirtieron, que no pasáramos por ahí. Tú nos dijiste que había unas piedras conectando este camino, ya no están, dragón. Así es, se me hace que la energía de las brujas o vinieron a crecer más la marea o algo así, a subir un poquito más el agua, porque se perdieron por completo. Entonces vamos a seguir el dragón y yo. Aquí estoy. ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Empieza con el ritual! ¡Ermitaño! ¡Ermitaño! Justo en el momento en que creíamos que no encontraríamos al ermitaño, a lo lejos pudimos observar lo que parecerían las ruinas donde se dice él vive. ¡Abuelo! 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 ¡Ay, cabrón! Vamos. ¿Podemos pasar, abuelo? ¡Gracias! Y ahí, justo en medio de la nada, en total oscuridad, encontramos al ermitaño, quien parecía estaba esperándonos. La descripción con el retrato hablado parecía coincidir casi en todo. Era un anciano que aseguraba tener 104 años, de barba descuidada y ojos totalmente vacíos. Solo la acompañaba a una cruz de color azul que lo protegía del mal, y él mantenía la versión que la razón de su ceguera fue a causa de las brujas. Mi nombre es Nicolás González Rosales. Obviamente uno cuando le hablan de un ermitaño, pues sí se imagina al típico hombre de cabello largo, barba largo, sucio, loco, pero no, el señor sí tenía su barba descuidada, sus manos descuidadas, pero de lo que no tenía nada ese señor, al contrario estaba muy lúcido, un señor que lo que le preguntaba, usted lo contestaba puntualmente, muy inteligente, nos habló de todo, nos habló de brujería, nos habló de Dios. ¿Recuerda usted cuando le hicieron esa maldad en sus ojos? Hace dos años. ¿Qué pasó? Yo vine de acá, de este lado, teniendo mi leñita, entré por allá, por la puerta de enfrente, ahí en esa columna de concreto que se hay en medio, allá como de ahí, y de pronto, ah, como un foco cuando apaga su habitación, se me fue la vista. Ah, ya me pasaron al tercero. Fue una maldad, una bujería. De pronto, me la apagaron como un foco. Yo comprendo, eso no es natural. No perdí vista por la naturalización. No. Fue una maldad que me dijeron. De brujería, para que no vean todo lo que pasa aquí. Aquí es el paraje totalmente de la magia negra. Todo esto, todo esto, es el paraje de la magia negra, aquí abunda, es el corazón de esa basura. Y yo aquí estoy. Que no quieren que vean lo que sucede aquí, todo lo que sale, todo lo que brilla en la noche. Aquí derecho, ahí enfrente de la padera aquella, se abre una puerta para abajo, así de bajada para allá. Ahí se abre, ahí sale un montón de ching... Los dueños, los duendes y dondecillas, ahí sale, estoy acostado ahí, y todos, todos, y me rasguen mis patas, me las muerden y se burlan de mí. Los muertos que se ahogaron en el lago también vienen hacia usted. ¿Qué le dicen? Sabemos que aquí en la presa hay muchos muertos. Que los ayuden a salir del río de la muerte. Existen. El río de la muerte existe. Lo hay. El río de la vida lo hay también. Muchas. No me lo van a creer. Si no me lo creen, no me lo crean. Muchas vienen desnudas. Totalmente desnudas. Muchas vienen en el romper interior. Ahí veo los pilotes que bajan para abajo, ahí. Y ahí aterrizan, ahí se convierten las mujeres ahí. ¿Allá se quedó alguien? Allá se quedó un evidente. Un evidente que se quedó... ¿Por qué no lo trajeron? Porque ya no pudo pasar por acá porque dice que había mucho peligro. Pero también está... ¿La dominaron? ¿La dominaron? Sí. ¿Para que pasara para acá? ¿Ey? ¿Es? ¿Tiene un don blanco? Sí. Se llama Laura Rivas. Ella puede ver a los muertos, puede platicar con ellos. ¿Sí? ¿Como yo? ¿Como usted? Hay que romper obstáculos para caminar. No la habían dejado. Él por medio de su mente, de su poder, porque él aseguraba que tenía poderes, se empezó a comunicar con Laura Rivas y nos decía que estaba en peligro, nos decía que estaba orando. Corre el peligro esa mujer allá. ¿Quién la oca? Sí. ¿Por qué? Corre el peligro, que la tumben ahí. No la habían dejado. Corre el peligro, que la tumben ahí. Abre los ojos del alma y encuéntralos. Abre los ojos del alma y encuéntralos. Ya lo estoy viendo. Ahí va, muchacha. Abre los ojos del alma y encuéntralos. Fíjate bien. Paz. Allí en la cortina, de la presa, ahí está un fraile, un padre, un sacerdote. Ministerio de la Iglesia, ahí está, él te ayuda, te protege. Hazte presente. Ten valor. Si eres de magia blanca. Permitaño. Pero si eres de magia negra, no te ayuda. Abre los ojos del alma y déjanos verte. En ese lugar donde se percibía una extraña energía, prendimos una veladora para protegernos. Pero el ermitaño nos advirtió que corríamos peligro y que teníamos que salir de ahí antes de que sucediera una desgracia. Luego de esta primera visita a Cañada del Lobo, la vida de nuestra vidente Laura Rivas se vio muy afectada. Tuvo diversas complicaciones. Pero no solo ella. También nos enteramos que don Nicolás, el ermitaño, necesitaba de nuestra ayuda. Y por supuesto, acudimos a su llamado. En este 2020, el equipo de Extranormal regresó a Cañada del Lobo en San Luis Potosí, en donde habita el ermitaño, para conocer más a fondo la historia de este solitario personaje que asegura vivir entre la maldad y el horror y así darle respuesta a las miles de preguntas hechas por el público. Y ahí lo encontramos como la primera vez, recostado en su colchón con solo algunas cobijas, con la única compañía de su cigarro, su refresco y un pequeño radio que le ayuda a conciliar el sueño en esas agobiantes noches en las que él asegura no poder dormir. Pero aún así, parece no querer salir de ahí. Abuelo, ¿puedo sentarme? Claro. Oiga. La gente pregunta mucho por usted. La gente nos dice que por qué sigue aquí, por qué no lo ayudamos, el equipo de Extranormal, a salir de este lugar. ¿Por qué no? De aquí no salgo. ¿Por qué? Esta es mi extinción, soy de mis tierras, que me pertenecen por indio, que soy de aquí de la montaña, me pertenecen y aquí estoy, protegiéndolas. A pesar de lo que se escucha aquí. Todo lo que salga, no me importa el precio, sigo cabalgando, defiendo lo que me pertenece, a pesar con lo que sea, lo que salga, el demonio y la muerte, lo que salga. Le traemos unas cobijas, abuelo. Lo que sea su voluntad. Se las voy a poner aquí donde tiene su ropa y sus cobijas. Aquí está arriba de la mesa. Sí, ahí. Ahí lo que está su voluntad. Aquí están mis raíces. ¿Usted se quiere quedar hasta el último día aquí? Hasta que me toque. Porque él sabe cuándo será, pero... En este punto de la entrevista, el ermitaño hace una pausa para mandar un mensaje muy especial a Laura Rivas, quien aquella vez nos acompañó en la investigación sin poder encontrarse de frente con el ermitaño. Sin embargo, pudo contactarlo a distancia de forma espiritual. Que venga conmigo, yo lo he leído de todo. Tiene un mal pregado que se le pegó cuando vino aquí o allá, que la está dominando. Después del choque que tuvo, eso lo supe después, que tuvo el choque, que no me escuchó, que no me comprendió. Yo, pues yo la libero de esa fantasía satánica. Yo la libero. Siempre y cuando tenga voluntad, en mí. Menos no. Si tiene voluntad en mí, yo la libero. Pero si no tiene voluntad en mí, que se lleve como usted. En estos momentos, ¿cree que Laura Rivas, la vidente, corre todavía peligro? Sí. Sí, sí corre. Si viene a mí, tiene que ser por su voluntad. A la fuerza no. Porque no nos da nada a la fuerza. ¿Cree en Dios? Solamente invitaste a Dios que me ayuda. Y San Benito. Les pide a ellos. San Benito es mi razo derecho. Me ayuda a curar a los enfermos. ¿Usted ha visto al demonio? Sí, me he visto. Sí, ese juego. Me he visto. ¿Cómo es? O sea, el desgraciado, bonito no está. ¿Cómo lo siente? No lo siento, lo veo, lo vi. Pero... Está negro el desgraciado, como un carbón al cabrón. Está negrote el güey con un p... Bueno, aquí, acá, de cabra. A partir de este momento, usted será testigo de las escalofriantes manifestaciones que captaron las cámaras de circuito cerrado. Ponga mucha atención. Y... ¡Suscríbete! 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 Observe de nuevo como una sombra de gran tamaño se refleja en la pared a un lado del ermitaño. Para luego desaparecer. Pero segundos después, una especie de bruma pasa muy cerca de la lente de la cámara. Y en ese momento, observamos al ermitaño que pareciera percatarse de todo. Y lo vemos mover sus manos como si estuviera hablando con alguien. Ya entrada la madrugada y después de varias horas de filmación, la cámara capta lo que podría ser una de las evidencias más claras y terroríficas en la historia de Extranormal. Ponga mucha atención. Observe como a los pies de la cama del ermitaño comienza a moverse la cobija como si la estuvieran jalando. Y justo en ese momento, se asoma lo que pareciera ser un rostro demoníaco con ojos brillantes. Mira directo a la cámara unos segundos para volverse a ocultar. Pero lo realmente extraño fue que minutos después de registrarse estas manifestaciones, nuestra cámara de circuito cerrado cayó de forma abrupta, dejándonos ver al ermitaño como si estuviera de pie. Y observe su mano. De nueva cuenta pareciera estar señalando algo o a alguien en el techo. Juzgue usted. Luego de varios meses, nuestra vidente Laura Rivas estaba nuevamente de regreso con nosotros. Sin embargo, ella insistía en que tenía que regresar a Cañada de Lobo. Acomodir el lugar tenía que encontrarse con el ermitaño, pues su alma había sido robada por los seres de aquel místico lugar y necesitaba recuperarla. Hay un antes y un después de la investigación del ermitaño. Yo siento que mi alma se quedó ahí. Yo siento que no soy la misma desde que hice el ermitaño. Y que para poder regresar a hacer Laura Rivas, tengo que regresar por mí a ese lugar. ¡Horrible! Perdí mi familia, perdí mi trabajo como chino. Casi pierdo la vida. Perdí las tripas, las míseras. Perdí el corazón, el amor, perdí las ganas de vivir. ¡Hijísimas! Por ustedes no perdí todo. Tienes un corazón de espinas. No tienes un corazón de verdad. No tengo casa, no tengo familia. Estuve a punto de perder a mi hijo. ¡Chincoto madre! ¡Chincoto madre! ¡Chincoto madre! Recupero mi vida y te vas a la chingada, porque no tienes corazón. ¡No tienen corazón! ¡No tienen corazón! ¡No tienen corazón! ¡No me dejaron en paz! ¡En un año me hicieron pedazos! ¡En un año me hicieron pedazos! ¿Qué fue lo que hiciste ahorita? Regresar todo mi dolor, todo lo que perdí, todo lo que ellas me quitaron. Y falta una parte que tengo que hacer donde me quede con el ermitaño, que es clavar este puñal que preparé para ellas. Ellos no tuvieron pedazos de mí. Estuve en cama, estuve en compa, me desterraron. No estaba en mi país ni en mi casa. Me quedé sin mi consultorio, sin mi hijo, sin el amor, sin la vida. Tenía que regresar por mi alma, por mi espíritu. Esto no es una grabación. Esto es mi vida. Esto es mi pinche vida. ¡No! 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 ¿Estás aquí? ¿Sí sabes a lo que vine? Te respondieron, Laura, con el chiflido, eh. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa cómo se mueve ahí? ¿Cómo cuelga cosas? ¿Cómo hacen ellas amarres ahí arriba? ¿Ya lo viste? Sí. Mira, mira, mira. No lo toques. ¿Oíste una respiración? No lo toques. Cuidado con la mayoría. ¿Estás aquí en tu árbol? Vine por mi alma. Se está riendo de mí. Hay un sonido gutural muy raro. Y ten cuidado al acercarte, eh. Escucha. Está ahí arriba. ¿Estás aquí? Te bendigo y te perdono. Te estás riendo de mí. Te bendigo, te perdono, en nombre de Dios, Padre, y la Santísima Trinidad. Entrégame mi alma. No. Entrégame mi alma. No. Entrégame mi alma. No. No. Sí. Espíritu Santo, ven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Espíritu Santo. Espíritu Santo, venga a nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuidado. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos del mal Te perdono y te bendigo ¿Quieres quedarte aquí anclada? Regrésame mi alma o te dejo aquí anclada Yo también me puedo reír Que mi legión me acompañe Y en nombre de Dios Padre Y Dios Espíritu Santo Y en nombre de Dios Padre Y en nombre de Dios Padre Y Dios Espíritu Santo Cuidado, cuidado, cuidado Está empezando y de verdad, de verdad ánclala ya a la hora Te anclo y anclo cualquier cosa que esté aquí Anclo toda maldad, todo infierno, toda brujería, toda hechicería Cuidado, cuidado yo we Todo mal, sí, todo daño En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Por el poder de tres veces tres Te anclo en este árbol y te quedas a sus pies Aquí, con la cruz te quedas Porque de aquí no te vas a poder mover jamás En ninguna eternidad Amén, amén, amén Es peligroso que estamos aquí Octavio Es peligroso que estemos aquí Octavio, ya sácame de aquí Ya sácame de aquí Decidimos trabajar en un ritual muy especial Para Laura Rivas Un ritual para desalojarla de aquella energía negativa Y que ella pudiera recuperar su fuerza y su luz Hicimos una medalla de San Benito en el piso Hicimos esta medalla de San Benito Invocándolo a él Porque sabemos que fue un gran exorcista Utilizamos cuatro, cuatro luces Cuatro sirios grandes Para trabajar con los cuatro puntos cardinales Pidiéndolos, pidiéndoles esa ayuda Que necesitábamos y esa luz Para poder efectuar ese trabajo Vamos a trabajar, Laura Voy a poner estas flores Quedan aquí de este lado Voy a trabajar de una manera muy diferente Contigo Vamos a trabajar llamando la energía de San Benito Esto que hicimos aquí es la cruz de San Benito Estás ubicada en el centro Con los cuatro puntos cardinales Con luz para que te liberen Para que te llenen de fuerza Y para que regrese lo que se te fue quitado En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo De Dios Espíritu Santo En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo En este momento libero y corto Cualquier energía que esté transgrediendo tu mente Tus emociones y tus sentimientos Cualquier energía que te haya quitado algo que es tuyo Por regalo de Dios Cualquier energía que te haya lastimado En este momento se va a retirar En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Pido a los cuatro puntos cardinales Amado Arcángel Miguel A los cuatro puntos cardinales A las fuerzas de luz A las fuerzas de luz en este momento Que nos den la fuerza Para poder continuar Y hacer este ritual Lo que escuches y lo que oigas No te debe de importar Tranquila Tranquila Tienes como la necesidad de salir del círculo No puedes salir del círculo Aquí tienes que estar Estás conmigo Están apagando las velas Estás escuchando Y se escucha allá Allá atrás Nicolás Gracias Ya vine Por favor déjanos trabajar Danos permiso Hermitaño Cumplí, aquí estoy Gracias por dejarnos hacer este ritual Y liberar mi alma hoy Gracias Agradece Gracias Padre Dios Porque me has escuchado Gracias Padre Dios Porque me has escuchado Cruzacra Cit mijilux Crux non dracos Cit mijilux Va de retro Satana Nuncanzuade mijibana Zun malacuaylibas Ipse venena Vivas Cruzacra Cit mijilux Crux non dracos Cit mijilux Va de retro Satana Nuncanzuade mijibana Zun malacuaylibas Ipse venena Vivas Cruzacra Cit mijilux Cruz non dracos Cit mijilux Va de retro Satana Nuncanzuade Mijilux Y Zun malacuaylibas Ipse venena Vivas A través de la fuerza Que me es conferida En este momento A través de la fuerza De la luz En el nombre De Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios Padre Dios Hijo Dios Suelta Suelta Libera 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 Laura Déjalo ir Laura Libera en el nombre De la luz En el nombre De la Santísima Trinidad Suelta 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 Suéltalo 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 Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Tranquila Tranquila Aquí estoy Tranquila No te puede jalar nada Ánclate a Dios Ánclate a la luz Tranquila Tranquila Relaja 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 Inhala Y exhala Inhala Dios Espíritu Santo Espérame Te voy a levantar Tranquila 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 Ámela Dios Hijo Dios Espíritu Santo Ayúdame a pararla yo Traes Traes Están saliendo Lombrices De tu pelo Entonces si pueden grabar esto Por favor Cuidado Ahí están Ahí están ¿Viste lo que está saliendo? Sus gusanos Son gusanos Son gusanos ¿Qué salió de ahí adentro de tu cabeza? La verdad es que se ven saliendo ¿Gusanos y vidrios? Vidrios salieron del cabello volando Y lombrices Gusanos ¿Gusanos? Quiero que veas ¿Ya lo tienes? No, ya no Ya no hay De verdad De verdad no lo podía creer esa noche Lo que mis ojos estaban viendo Fue un momento que no sé cómo describirlo Cómo explicarlo A mí nunca me había tocado ver algo tan fuerte Ver a mi compañera Laura Rivas tendida en el piso Conducionándose Tratando de recuperar su alma Por la que tanto había ella esperado Y verla tirada en el piso tan vulnerable En manos de Octavio Y lo increíble fue cuando yo volteo a ver a Laura Y veo que del pelo le comienzan a salir gusanos No sabía qué hacer No sabía si acercarme a Laura Sin interrumpir a Octavio Sin salir de ahí corriendo De verdad es un momento bastante fuerte No era yo en ese momento Hasta que me empecé a dar cuenta Que me brotaban Pero decenas de gusanos de la cabeza Vidrios del cuerpo O sea, empecé a soltar una cantidad de cosas tan increíbles Que de verdad parecería ficción Yo sé que yo lo viví Dios sabe que yo lo viví Dios sabe que yo lo toleré y lo soporté Y todo fue gracias a Dios mi padre Sal, sal, sal ¡Ay no! ¡Está gusano! Está vivo, ¿eh? Te están saliendo muchísimos gusanos Quédate aquí, por favor ¿Puedes quedarte con ella, Joe? Sí, claro Vamos a quemar todo lo que hay aquí Que no provenga Es la octava Mira, mira, mira ¿A esos remolinos? No Dios, hijo Dios, Espíritu Santo Mira, mira, mira ¿Lo ves? Se está empezando a ir Padre ¿Oísse? Hijo Sí Espíritu Santo Amén Se está escuchando Algo aquí atrás El nombre del Señor Jesucristo Que por la gracia del Espíritu Santo Vamos con la cabela de la luz En este momento Se retira Huele horrible aquí adentro Bendito sea Dios Las luces están prendidas No se los apagó ya ninguna vela Quiere decir Que lo logramos Y que sacamos El mal se regresa al mal El mal se regresa al mal El mal se regresa al mal Y ahí en el fondo Dentro de la casa del ermitaño Algo verdaderamente inquietante Llamó la atención del equipo Hay fuego Hay fuego en la pared Huele a que el mal Ve, ve, ve Hay algo aquí adentro Octavio Ave María Purísima ¿Qué es eso? Nicolás ¿eres tú? Él estaba allá adentro Es el ermitaño Es el pájaro del ermitaño No te asustes Cuidado No ve No ve No ve No ve No, no te asustes Perdónanos Nicolás Ahí están en la pared Es el alma de Nicolás Gracias por venir Gracias, gracias, gracias Gracias mi amor Gracias por venir Gracias Gracias Se está estrellando porque no ve Ven, ven conmigo Dios Espíritu Santo Dios Padre Dios Hijo Ven Dios Espíritu Santo Dios Padre Ahora está aquí arriba ¿Le quieres decir algo? Gracias, gracias por todo Nicolás Aquí estoy Cumplí Cumplí No importa que nos ataca No importa que nos ataca No importa nada No importa nada Cumplí Ven hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí Nicolás Ven Ven hacia mí Tranquilo, tranquilo Vas a estar bien Vas a estar bien Vas a estar bien Hermitaño Gracias Gracias Dios te bendiga Gracias, tranquilo Tranquilo Que Dios te bendiga Contéstame Contéstame Nicolás Tranquilo Sentía que don Nicolás estaba ahí todavía Que me estaba esperando Y sí, era cierto Le pregunté varias cosas Y me contestó Me contestó Como en forma de un pájaro Me contestó varias veces De hecho Al final Se presentó Como un pájaro ciego Se estrellaba Contra todo Pero estaba feliz De que yo pudiera estar ahí Ya el aire aquí se tranquilizó A como estaba hace rato Laura Vean como Ya las velas están Más en calma Más tranquilas Me imagino que también Tú por dentro Estás así Yo me siento Yo me siento feliz Me siento llena de luz Y me siento tranquila Pasa ya de la madrugada Y me siento Me siento completa Me siento entera Me siento en paz Muchas, muchas gracias Es el mejor regalo Que tú recibes este día Amén Y es el mejor regalo Que Dios te da Así que Laura Consérvalo Eso es muy importante Consérvalo Así será Y gracias a Dios Gracias Esta era la casa Donde vivía don Nicolás Mejor conocido Como el ermitaño Si se fijan bien Aquí está marcado Su colchón El espacio Donde él dormía Donde vivía Todo el tiempo Desgraciadamente En este tiempo Ha sido ultrajado Golpeado Maltratado Me entero De El ataque Que sufrió En cañada de lobo Me entero Que Fue golpeado Que se quemaron Sus pertenencias Que le quemaron Su brazo No podía creer Todo lo que había Él pasado Todo lo que Él había tenido Que sufrir En ese momento Hubo un contacto Con Extranormal Directamente Con Felipe Sendejas Y llegamos a un acuerdo De apoyar al ermitaño De resguardarlo Para que no volviera Pero ese apoyo Hasta el último día De la vida Del ermitaño Nunca llegó A pesar de que Laura Había logrado recuperar Su alma No había recuperado Su bienestar Seguía sin conocer Físicamente al ermitaño Pero luego de un tercer esfuerzo Lo había conseguido Consiguió conocer Cara a cara Al ermitaño ¡Ay! ¡Precioso! ¡Menda! ¿Cómo se siente? También estoy De las mismas No 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 lo conocía Pero Desde el momento En el que Entramos a A su territorio Y no pude verlo Hubo una conexión espiritual Que Ya no se pudo romper Yo tenía que regresar Desde el fin del mundo A verlo Cuando estuve Frente a él No podía Creerlo ¿Quieres que Le tengo una sacudida O no? Sí ¿Sí? Sí Para tumbarte Toda esa pinche basura Toda esa pinche brujas Ahí está esto Ahí está Una cabrón Todavía No te quieres otro Ayer Ayer usted me quiso meter Ayer usted me quiso meter Allá Y yo Y yo lo recibí también Siente como que Te ahoga Siento que Me ha ido Y no se me hace uno de aquí Me cierran todo esto Sí Así estoy yo No puedo respirar a veces Tan benito me ayuda Siente la fuerza de la bondad Relájate Usted tiene magia en las manos Sí Y mi hija Sí Siento bonita Cuando me toquen Homo del valencián de la vida Calmos Se vida en su cuerpo Hala que pase el río de la muerte Ella y su cabello Llegarán al río de la vida Y sobrevira Fue vértela toda Me hizo tomar un agua Sagrada Me limpió con sus manos Me recorrió con sus manos Todo mi espíritu Mi alma Mi cuerpo Mi corazón Te hayas mucha fe Sí Pero 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 Sé de venganza Quieres venganza ¿Verdad? No Ya no Ya no En ese momento Contesté Que no Pero la verdad Es que sí Sí quiero vengarme Sí quiero venganza Cuando me hizo la sanación Fue un momento De soltar Todos los miedos Todo lo que yo traía Enfermedades Incluso Viejas enfermedades del pasado A las que había tenido que enfrentar Muchas gracias Yo también me voy contenta Dios me lo bendiga Lamentablemente Lamentablemente recibimos la triste noticia De que la salud del ermitaño Se deterioraba Su partida de este mundo Estaba cada vez más cerca Por ello Nuestros especialistas Fueron a despedirse Para acompañarlo Y ayudarlo En este gran paso Que estaba a punto de dar Su trascendencia A la vida eterna Él saliendo de Cañada del Lobo Se empezó a A raíz de este ataque Don Nicolás Se empezó a A mermar Físicamente Y creo que espiritualmente también Lo vaya degustando Ahí va un poquito más, Nico Eso Te va a dar mucha energía Eso Le hice Un puré De manzana Con miel Y se lo Se lo comió con un gusto De mi mano Comió Su última comida Don Nicolás Siéntase Tranquilo No pasa nada Don Nicolás No pasa nada Para que todo esto salga Agua Agua Esto te poruchita Aquí estoy Aquí estoy Nicolás A ver ¿Me quieres dar algo? Sí Ok Dámelo 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 Nicolás Aquí está Porque ese momento Porque ese momento O esos minutos Que tuve la oportunidad De sentarme De sentir su energía Y de entablar un diálogo espiritual Aclaro Fueron tan fuertes Que creo Y estoy casi seguro Que él me dio un regalo Algo que me entregó En mi mano derecha Algo que quería Que yo conservara Y que le digo Hasta donde esté a Nicolás Que con el corazón En la mano Me comprometo A seguir trabajando Con la luz Y a seguir haciendo Este trabajo Honrando también La memoria de tantos Y la memoria De él Suéltalo Suéltalo No es tuyo Adiós Eso Adiós Adiós Se fue con la muerte De los justos Cerró sus ojos Y se fue Tranquilo Él simplemente Dijo adiós Y se fue Nicolás ya se fue Nicolás trascendió Nicolás se fue A esa vida paralela Y ese mundo Donde Muy posiblemente Y créame usted Que todos vamos para allá Dejó un legado muy grande Creo que San Luis Potosí Se tiene que sentir honrado Muy honrado Por tener un hombre Con ese corazón Por tener un hombre Con esa gran luz Descansa en paz Hermitaño Te lo mereces Mi búfalo Ya puedes descansar en paz Descansa en paz Don Nicolás El Hermitaño Que nuestro hermano Viva eternamente En paz Junto a ti Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dale Señor El descanso eterno Y los carpañeros En los perpetos Descanse en paz Así sea Que su alma Y las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Nuestro apreciado Hermitaño Dejó este mundo En un día muy extraño El día 10 Del mes 10 Del año 2020 A pesar de que Durante mucho tiempo Vivió alejado En medio del bosque No estaba solo Fue justamente En sus últimos días Cuando más acompañado Estuvo Pues hubo gente Muy generosa Que estuvo al pendiente De él Y que se encargó De darle un digno Último a Dios Con este programa especial Extranormal le rinde Un homenaje Al gran Don Nicolás Descanse en paz Hermitaño Usted No se mueva Porque seguimos Con la segunda hora De Extranormal Dedicada A los que ya No están aquí Una noche Con los muertos Con los muertos Departshaped Ella Apotbe X X Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.